Bueno, así como estamos de pie, el último canto que también se llama Dios está aquí. Siempre que cantemos ese canto, digan Dios está aquí. Mi voz está aquí. Y es tan cierto como el aire que respiro. Y es tan cierto como la mañana se va al sol. Tan cierto como que el canto me puede soñar. Dios está aquí. Y es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que el canto me puede soñar. No puedes sentir en este mismo instante. No puedes sentir muy dentro de tu corazón. No puedes probar en ese problema que tiene. Jesús está aquí. Si tú crees, lo puedes sentir. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que el canto me puede soñar. No puedes sentir. No puedes sentir. No puedes sentir muy dentro de tu corazón. No puedes probar en ese problema que tiene. ten el sol. Si tú crees, lo puedes sentir. Si tú crees, lo puedes sentir. Señor crees. Venir. Solo crees. Amén. 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 Te crees. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video